Este es el automóvil Quantum, auto boliviano, muy barato, que se venderá en México. El mismo ya está listo. El canciller de México, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que los primeros vehículos Quantum ya están listos. El vehículo eléctrico no requiere instalación especial. Su carga está lista en 4 horas y tiene más de 100 kilómetros de autonomía. El mismo será exhibido y comercializado en el país de México. Gracias por ver el video.